Ya llegó el culpable, el que le aconsejó a Trump que pusiera aranceles a los mexicanos y le quiere poner ahora... Ay no, ya está aquí, qué horror. Yo te jodo, sí lo conoces al señor, ¿no? Sí, desafortunadamente. Por supuesto. Hola, ¿qué traes? Yo no sé qué haces aquí. Bueno, hay un anuncio, porque ustedes saben que en este mundo hay dos tipos de países, los que rinden tributo, los que dan trabajadores para trabajar barato y los que entregan sus recursos. Ahí son tres, acabas de decir tres. Dos tipos de países que hacen tres cosas. Ah, ah, ok. Y hay otro tipo de país como nosotros, quienes somos... ¿Ustedes Estados Unidos o nosotros México? Porque dices nosotros. Estados Unidos, yo no soy mexicano, ya, no me insultes. Ok, adelante. Me gustas como el canadiense este güey. Sí, exacto. Mira, y hay otros países quienes somos los innovadores, los exploradores y los conquistadores. Ustedes son del primer tipo, nosotros somos del otro tipo. Por eso me consterna mucho esa noticia. ¿Ya escucharon? Cabina, enséñales la noticia. A ver, vamos a ver. ¿Cuál noticia? Sí. Estén a los dedos, ahora sí no te están haciendo caso. Sí, y ni siquiera me están haciendo caso. Ya no les voy a pagar los cinco pesos que les pago semanales y no ponen en el video. Los trae a los de Cabina, no tienes idea. Los trae a los de Cabina, no tienes idea. Vuelveles a tronar las manos. No, no está pasando. ¿Qué sucede con el material de Joe? Ay, mira lo que hiciste. Ah, yo lo hice. Ahí está la noticia. Uno es liderar la primera misión 100% latina al espacio. Esto lo haremos de la mano del astronauta Katia y la idea es que sea en 2027. ¿Escucharon eso? A ver, a ver, a ver. ¿Un vuelo? No, hay un viaje al espacio. ¿Con la astronauta Katia? ¿Qué? ¿Con quién? Mujer, enséñales, Cabina, esa nota que yo no tengo que pronunciar su nombre impronunciable. Enséñales la otra nota, que justamente va a haber un viaje al espacio de puros latinos liderado por la mexicana astronauta. Y eso está bien, ¿no? A mí me da mucha cosa. Como yo les acabo de decir, hay dos tipos de países y ustedes no van al espacio. Somos para nosotros. ¿Pero por qué nosotros no vamos a ir al espacio? Porque ustedes no nacieron para eso. Ah, hay que nacer. Es el destino manifiesto y nosotros somos los que vamos al espacio. Sin embargo, sin embargo, voy a ser honesto, voy a ser honesto, ya brincamos la nota, Cabina, y vamos directo a la otra imagen que yo les mandé porque yo tengo, esta es la nota, y como ustedes pueden ver. Ahí está. Katia se llama, léale, léale, Katia Echazarreta, dígalo. Katia Echazarreta. Ella va a dirigir la misión latina al espacio, señor. Sí, exacto. Mexicanas liderando misiones. Eso, y mujeres, además. Es como si los gatos pudieran volar. Pero de todas formas, hay algunos pros y contras de los mexicanos. Admite usted que hay pros. Yo no estoy midiendo porque soy muy magnánimo. Ok, ¿qué? No soy así. Entonces, hay ciertas razones de por qué sería bueno que los mexicanos volaran. A ver, ¿por qué sería bueno? ¿Quién sabe? A ver. Ok, esa es la primera razón. Según usted, ¿por qué sería bueno? Porque según, según las mismas estadísticas del censo de los Estados Unidos, las familias latinas cuando van de vacaciones gastan 20% más que nosotros, los blancos norteamericanos. Eso, eso ya lo había dicho nuestra presidenta. Sí. Que los mexicanos también allá hacemos de rama económica muy cañona, sobre todo cuando vamos de vacaciones. Exacto. Si van al espacio, van a comprar muchos productos míos cuando van de vacaciones. Ese es un pro para ti. Para ti. Porque yo voy a poner mis negocios hamburgueses en cada asteroide. Esa es una buena razón. No, pues también. Hay otras razones. Por ejemplo, la próxima razón es que según este, cabina otra imagen, cabina otra imagen, cabina otra imagen. También, sí, es que miren. ¿Eso qué es eso? No, es que miren, como no sé si ustedes saben, pero también, también cada familia latina en los Estados Unidos, según el Departamento de Trabajo, eso es una estadística real, gasta en promedio 3 mil dólares en gasolina al espacio en compra de mis empresas. Imagínense, los mexicanos van al espacio. Voy a ser triunario con toda la gasolina que compra, ¿no? O sea, usted no deja de hacer negocio, no está hablando, está hablando de que va a haber derrota para ustedes. Yo les dije que no me gusta que los mexicanos vayan al espacio. Si se van, por lo menos que gasten dinero. A ver, otro, otro pro. Y de todas formas, como les enseño, mi tercera razón de por qué es buena que los mexicanos ¿Eso qué? Ese es un cliché, ese es un estereotipo que usted. Bueno. ¿Eso qué es? Pero los estereotipos son reales, es que ustedes los mexicanos son muy huevones. Ya quisiera, señor, somos los que mantenemos en Estados Unidos. No, nosotros vamos a ir al espacio en Marte, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a llevar todas las riquezas y la información tecnológica y los patentes y ustedes van a estar ahí y no van a hacer ninguna amenaza. Por eso es bueno que los mexicanos vayan al espacio. Yo lo que veo en esa imagen es que el mexicano es el patrón y para los gringos están trabajando. Ah, en tus sueños, en tus sueños, en tus sueños. Ahora, esos son los pros. Esos son los pros. Ahora, según usted, ¿cuáles son los contras de que los mexicanos vayan al espacio? Ok, hay muchas razones en contra de que los mexicanos vayan al espacio. A ver, es una. Les enseño. Les enseño. Esa es la primera razón de por qué es malo. Ok. Nosotros, como ustedes pueden ver en mi mano derecha, nosotros los blancos tenemos el destino manifiesto por arruinar la tierra. Ahora, eso es lo que a nosotros nos toca. A ustedes no nos toca. Y ahí hay un planeta, Marte, que está listo para ser extraído de todas sus riquezas y no les toca a ustedes. Ok. Nos toca a nosotros colonizar el espacio y arruinarlo. Nosotros los blancos, no ustedes. Pues ni a usted, señora Lelon Moss, porque no creo que se vaya a mochar Lelon Moss con todo lo que está haciendo por allá. Pero en fin, ¿qué otro es en contra? Hay otra razón que les enseño, ok. Miren, ustedes, los mexicanos, tienen que quedarse en la tierra, mientras yo vaya de conquistador para hacer negocios, ok. Tienen que estar, los mexicanos tienen que quedarse en la tierra para trabajar. No vayan al espacio, mexicanos, quédense en la tierra a trabajar para mí. A ver, ya es la tercera de sus ridiculeces, señor. Ok. Y por último, imagínense ustedes van al espacio. Si los mexicanos van al espacio. Pues, ¿qué pasaría? Miren lo que van a hacer. Van a hacer huelgas, rebeliones. Pues sí, porque ya peleamos por nuestros derechos, señor. ¿Aquí hay dignidad? ¿Cómo se le puso la presidenta al Trump, señor? ¿Aquí hay dignidad? No pueden llegar a hacer lo que se les da la gana. No, no, es exactamente eso. No le toca a ella dar órdenes a mi presidente. Sí, y eso es la cosa. No estoy a favor de que los mexicanos vayan al espacio simplemente porque ella diga la presidenta. ¡Ándele! Hasta machín salió este. Yo no le hago caso a ninguna presidenta, a ninguna mujer, yo no le hago caso. A ver, espera, me está sonando aquí. Nunca. Este es tu teléfono. Sí. Lili Tellez, que le corras, imbécil, porque te estoy esperando en el café. ¡Ay! Espérame. ¡Ah, no, que no le haces caso a ninguna mujer! ¡Adiós!